Montemorelos La juventud se sienta tomada en cuenta Se sienta valorada Que en ocasiones es el error que cometemos No ayudar a los jóvenes, no impulsarlos Y cuando los profesores están comprometidos Nosotros estamos comprometidos con ellos también Consideramos mucho que la educación integral Es indispensable para que los jóvenes Se motiven en lo académico Nuevamente repito, le agradezco mucho al alcalde Por brindarnos ese apoyo Y llevar que nuestros jóvenes A nivel regional Nos representen como escuela Y como municipio de Montemorelos Gracias por ver el video